Bienvenidos, soy Germán Chávez, tutor del curso de diseño instruccional y les doy una calurosa bienvenida a este espacio virtual en el cual interactuaremos durante cuatro semanas. El curso, el cual estaremos transitando a lo largo de estas semanas, como hemos dicho, tiene como objetivo que obtengan conocimientos y habilidades para poder crear y organizar exitosamente cursos en línea a través del diseño instruccional utilizando las nuevas tecnologías de hoy y adaptándose al nuevo paradigma educativo que presenta esta sociedad llamada de la información y del conocimiento. En síntesis, el diseño instruccional es el punto de partida para la toma de decisiones que le permita estructurar de mejor manera sus cursos. En una primera parte, veremos la importancia de las teorías del aprendizaje en la aplicación del diseño instruccional y las estrategias educativas que utilizaremos. Es fundamental tener en cuenta cómo aprenden los alumnos o dicho de otro modo, cuál es su estilo de aprendizaje.